rojo es un color que a mí como siempre dicho me gusta demasiado y eso que escucho ahorita por ahí que son pajaritos es bien temprano bien bien temprano hoy es de mayo previo 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 una pequeña sorpresa y miren a quién tenemos ahí que se imaginan ustedes que se no que viene un level o bienvenido una vez más a un vídeo de mortal kombat ex para dispositivos andre mi gente y que tengo en este momento tengo un nuevo personaje y me siento muy feliz de tenerlo y el señor liu khan esperador oscuro y se supone que este lío que estaba solamente disponible en la temporada online o sea tenías que jugar la temporada online conseguir rubis que es lo que ganas por estar en un cierto rango en la temporada online y poder comprarlo sin embargo en twitter en la cuenta de ellos ellos pusieron un anuncio donde ellos decían que si se necesitaba un poquito de ayuda y había un pack disponible para poder comprarlo sin embargo lo habilitaron sin que te lo hayas ganado en guerra de facciones porque en esta cuenta no hemos jugado sin juego pero no he llegado a comprar ni un personaje de ese tipo no pero bueno igual ya lo tengo así que no sé y no fue ningún hack porque ya me apareció en la tienda si miren el vídeo anterior de level up de baraka lo vi me sorprendí en realidad y quien damos quien me las va a pagar quien le va a ir mal es al señor sub cero porque lo voy a utilizar para subirlo de nivel ahí mismo antes que nada vamos a yo creo que esto ya estábamos ahora lo vamos a ver algo debería estar crítica no está ahí esta vez y lo vamos a funcionar al 7 bien pero en realidad ese nivel que él va créanme que lo van a revolcar y le van a enseñar lo que es bueno le van a dar emparedado con queso vamos a dar caso que a mi chiste es malo que yo estoy medio loco diga alguien alguien descargó battle bay la verdad es que últimamente he estado jugando y guau es muy bueno saben que lo bueno eso jugar con tres personas en línea y más en un modo cooperativo no ahí está el máximo que hay si ya no puedo comprar ningún otro ahora alguien más que quieras que compre por ahí alguien más alguien más alguien más alguien más no el hermosfrauto ya no miren ahí está el jason que no tengo pero con más para exclusivos sí por ahí por ahí saldrá la presión las pruebas estar disponibles porque hay gente vamos a comenzar con este lo que hay bueno miren aquí hay algo la vez anterior yo había usado las dos pero batallas para comenzar a luchar así que voy a hacer algo aquí vamos a llevarlo hasta el 10 hasta el 15 hasta el 15 que él da un poquito más de batallas aunque yo creo que él con sus habilidades especiales que él tiene podemos probarlo hasta el 10 nada más tengo especial 1 tengo la especial 2 y le voy a colocar su carta de equipamiento que por cierto hace poco se fusionó al máximo así que los scorpion voy por ti tiene que cambiar lo de lugar siempre lo voy a buscar lo pongo como el tercero y un poquito más difícil seleccionarlos así que los scorpion Por mal portado, por mal portado 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 Por mal portado, por mal portado, por mal portado 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 Por mal portado, por mal portado, por mal portado Por mal portado, por mal portado, por mal portado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ni aunque se cubra, ni aunque se cubra, señor, váyase a dormir Ya entiendo por qué utilizan tanto este personaje en Guerra de Facción Voy a utilizar los dos para darle Scorpi lo suyo Scorpi, lo siento, Scorpi, pero este señor, miren, me dan ganas de ganarle Yo sé que con los golpes básicos les voy a ganar a ellos, yo sé que les voy a ganar Pero no, yo quiero ver, yo quiero aplicarles su X-Ray Impressive ¡No! ¡Suscríbete! 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 Vieron que sí, sí influye bastante. Miren, él a nivel 17. Miren, las tres últimas batallas las he hecho él solo. Sin necesidad de cambiar. Es hora de la verdad. Antes de la hora de la verdad, voy a buscar algo por aquí. Voy a ver quién quita y... Yo jugando con Liu Kang, me quiero hacer Liu Kang, aunque sea un Liu Kang, no importa. Yo no me pongo bravo. Ni mucho menos me molesto, ni nada. Pero si no me sale, sí me voy a sentir mal. Así que después de este mis sentimientos, computador. ¡No, mentira! Es un juego, sí, es un juego. Y creo que me mandas el otro json. Eso es trampo. Deberían agregar ese json a este pack también. Van dos. max. Y ya sepra de la llave de Nathan Lann. 伍óg. Las Networks. Las Networks. Las Networks. Las Markes. Excel fu我的 est workspace. Lasik. No, no, no Ok, este es el cuarto pack Lloraré, lloraré, lloraré Canta y no llores A ver, canta o no llores Miren, la última vez que me salió un arroz black No me voy a rendir La última vez que me salió un arroz black Después de eso vino algo muy bueno Vamos a cruzar dedos Ya solamente compré este y ya me voy Me voy a revolcar o darle Su batalla a Scorpion No, no sé, no importa No te preocupes que yo voy a abrir un par de veinti algo Un par de veinti algo de cofres Para ver si me saben No de cofres, de pack, de pack Oiga, ahí también hay como unos cofres, ¿saben? En InforSpeed hay unos cofres Y en Clash Royale hay otros cofres Todo es cofres Cofres everywhere под asimil Cofres Y en Clash Royale hay otros cofres Y en Clash Royale hay otros cofres Y en Clash Royale de 나오는 Cofres Y en Clash Royale de stolen Música Ok, quiero hablarle un poquito de este personaje antes de comenzar la batalla Ok, él tiene una habilidad pasiva, la cual es, ya le digo cual es Ok, se llama oscuridad abrumadora Cuando el Luka inicia la partida tiene 100% de probabilidad de crítico y su rival estará obturrido por 3 segundos En la guerra de facciones tiene 25 de probabilidad de dar un golpe letal de 250% de daño Con razón, con razón, con razón Ok, su Special 1 ¿Qué es lo que he estado viendo tanto? Snare Snare es como retener, puede ser Da el efecto más que nada de que no puedas cambiar el personaje Segundo, que vieron los dragoncitos que salen de la mano, que son dos dragones que él tira Provoca fuego y bueno, su X-Ray, fuego también Ok Su carta de equipamiento es una banda que él utiliza en la frente Tiene 45% de recuperar energía Ok, Luka, utilizándola con Luka, él tiene 35% de que... Ah, de los ataques básicos Por eso que él tiene ataques básicos e imbloqueables Pero es un porcentaje Es una oportunidad, o sea, tiene chance Y bueno, por último, 20% de generación de energía Eso es siempre y cuando esté fusionado al X o fusionado al 10, ¿no? Así que Scorpi, voy por ti Tiene más nada que hacer Scorpi Y van a ver que Scorpion solito con su golpe básico Digo, Liu Kang, perdón Vamos a usar a Raiden por... A ver, vamos a mantener a Raiden A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver ¡No! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Vamos! ¡Revívete! ¡Revívete! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Suscríbete al canal! 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 Como pudieron ver, les di toda la oportunidad para que me dejan por lo menos llenar el X-Ray Porque si me hubiera ido de largo, en realidad sé que le iba a ganar así, pim pam pum Pero no era la idea, ¿sí? Pudieron ver su X-Ray, pudieron ver su Special 2, su Special 1 Su habilidad de bloqueo Y bueno, no, perdón Hay algo que ustedes no han visto Vamos a ver algo Lo que pasa es que para ver la habilidad de él Él debe iniciar la batalla O sea, no debe ser... Miren, vamos a hacer esto aquí ¿Equivoco es así? Vamos a ver Miren Hasta lo tenemos de apoyo ahí por si lo necesitamos, ¿no? Cosa que no creo Creo que él... Miren, observen bien cuando inicia la batalla Creo que él aparece con unos destellos rojos A ver... Sí, ahí está, ¿eh? Es esto que ven aquí que dice Chance Critical Sí Pero... Él debe iniciar la batalla Impresionado ¿Saben qué? Acabo de ver algo malo Cuando termina su Special Y él se echa hacia atrás Ese tiempo le da oportunidad al oponente de que te golpea Así que es algo medio malito, ¿no? Pero ahí vieron Cuando él... Si él inicia la batalla O sea, si él es el primero analista de la batalla ¿Cómo les explico? Él va a tener esa oportunidad de golpes críticos Básicos, ¿no? Y eso ayuda bastante en realidad Mucho, mucho, mucho Porque si tú le pones Miren, miren, vamos a hacer algo Para que ven, miren esta locura Si tú le pones el mazo Vamos a hacerlo de nuevo Y tú, con unos golpes críticos Aplicas la Special 1 Miren lo que... Se va a comer el personaje Creo que si no me equivoco Porque ya me ha sucedido Cuando he luchado contra él Es una locura Te mata el primer personaje Lo derrota Disculpen Lo derrota Miren, miren Se le ponen los ojos rojos Y arriba aparece una calavera, ¿no? Ahí está lo que les digo ¿Y qué hizo su personaje? Nada Digamos que en mi caso hubiera sido Mi Raiden que tanto utilizo No hubiera hecho nada Hubiera sido loca No hubiera hecho nada ¿Y qué me hubiera quedado Con el peor personaje? Es una locura en realidad Creo que la única forma De poder salvarse de ese Special Es utilizando El escudo de Sonja, Blade Y Guerra Fría O utilizar el Quan Chi Que te revive el personaje Aunque hay que ver Que tanto lo revive La verdad es que Es una locura, ¿no? Excelente Pero bueno mi gente, para mí, después de Raiden y Liu Kang, el normal, regular, porque ahora tenemos 3 Liu Kang en el mapa, los pueden ver, mire vamos a ponerlos aquí juntito para que los vean, para que terminemos hablando con eso el video, si aquí están los 3, muy buen personaje, la verdad es que cualquiera que lo pueda comprar en la guerra de facciones adquieran, nos vale la pena, y bueno, si tienen facilidad ahorita, la verdad es que alguien preguntaba en estos días y que qué tiempo ponen las ofertas, no dicen nunca, aprovechen, traten y rejuntar su arma y quienes tengas alma guardada, cómprenlos y cómprenlo porque creo que vale la pena, pero mi gente, vamos a dejarlo hasta aquí, gracias siempre por todo su apoyo, se los digo siempre, sin ustedes y yo no fuera nadie, manténgase bien, cuídense, paz, nos vemos en un siguiente video, hasta luego mi gente.